Presentó las distintas circunstancias y problemáticas que se viven, infraestructura, déficit presupuestal, situaciones de menores, situaciones de hospitales, seguridad, por supuesto, compromisos que se pretenden llevar a cabo en los próximos meses y años para poder estar en mejores condiciones en distintos temas. Y desde luego la circunstancia que se vive con los carros checos, si bien no se discutió, sí es uno de los temas que estaban contemplados en las carpetas. Esperemos que el gobierno federal, no solamente el titular del Ejecutivo, llámese Congreso de la Unión, tenga determinaciones sobre el rumbo de normalización de la forma en que circulan estos vehículos, ya sea para que se les dé un reconocimiento o sea para que se les descarte con las posibilidades de ser regularizados a determinados vehículos. Ojalá que esto ponga un punto final a esta problemática porque sí es una situación de tensión social que indebidamente se tiene tanto por el aspecto del patrimonio que algunas familias lo ven como en amenaza, como también por el riesgo de la inseguridad que se vive con algunos vehículos que son utilizados por el crimen universal.